para que haga mi entrega de recepción. Como ustedes saben, cualquier servidor público que deja algún puesto pues está obligado a que informe cuál es el estatus en que deja la unidad administrativa. Y bueno, a pesar de que me negaron todo el acceso a la documentación para que yo integre correctamente la entrega de recepción, pues estoy cumpliendo en lo que puedo. Como ustedes saben, como se les avisó, pues desde hace como 15 días más o menos he vandalizado mis oficinas, desapareció una laptop, desapareció documentación original y bueno, pues ya no tuve acceso obviamente a las oficinas pese a que lo pedí por oficio. No me contestaron, lo único que me enviaron fue un documento para que me presente el día de hoy a hacer la entrega de recepción, que ya la traigo obviamente por escrito y pues vamos a ver si me la reciben. Ya ven que en esta administración pasa lo que nunca ha pasado.